¡Tres, dos, vámonos! 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 ¡Tres, vámonos! ¡Tres, vámonos! ¡Tres, vámonos! ¡Tres, vámonos! ¡Tres, vámonos! Y todo lo demás para que tú lo hagas como yo pasó Ay, vela, me la ayuda yo te traigo mi recuago bailando en la funda ve, te lo vas a hacer tú la pelas, tú la rayas, tú la bates tú la mueves, tú la coses y casa me comerá ¡Tres, vámonos! ¡Arriba! Esa es la que quiero quiero que tú lo hagas Si no tenés dinero, no te preocupes más Yo te la he la yuca y todos los demás Para que tú lo hagas con mucho más amor Ay, pélame la yuca, yo te traigo mi recuad Bailando la bondad, baby, lo vas a hacer Tú la pelas, tú la rayas, tú la bates, tú la coses, tú la mueves Y que sabes cómo verás Arriba, 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 arriba Rolatízate Con gase Rolatízate Arriba, mami Come on Baila, baila Baila, baila Baila, baila Baila, baila Baila, baila Yo te traigo la yuca, mami Baila, baila Baila, baila Baila, baila Baila, baila Yo te traigo la yuca Y te mollejo de bombero Ay… Ay… MMMM ZOOM Baila, 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 baila Tipo Hakuna Matata, brother Pula patata, Pula patata Yo soy Rolard Y tú El caño voy a tu pera, por lo de ver esta ley Es que yo te dañe boca toda Que enana que bolímosle por Perú Ay, por día, por día Yo te traigo la yocamame Pa' que me hagas el gasa Y te traigo la punta Nico Y te traigo laIT Y te traigo la tóocal Y te traigo la tóaco Y te traigo la tócal Y te traigo laIT Y me han ido Y ya Y ya Web C E sincerity D A tu gafo y te chuculepe, en la maribé, y yo voy a nadar en la punta ni todo. A tu gafo monte porrizuta, a tu gafo y te caña. Legua, legopo. Llevo, subo. Wino, legua, legua, legopo. Llevo, subo. Levo, te chuculepe, en la punta. Llevo, subo. Wino, legua, legua, leguapo. Llevo, subo. Ay, levo, te caña. Ay. Siga, 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 siga. Siga, siga. Siga, 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 siga. Siga, 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 siga. Siga, siga, siga. Rogelio, ¿tas ahí? Siga. Eh, 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 eh. Guazo, bebo. Yo soy Roland. ¿Y tú?